Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pikmin 3 Deluxe Nintendo Switch, estamos en la Torre de la Soledad día 17, si no lo que dice Luis es cierto, allí encontraremos al verdadero Olimar, esto es lo que nos ha dicho Luis, el protagonista junto a Olimar de Pikmin 2, que no lo hemos encontrado, bueno después de volver a encontrárnoslo, y tenemos que aterrizar en este punto, y de paso recuperamos la llave turbolumínica por fin, recordemos que la llave turbolumínica en teoría la tiene Olimar, bien, pues manos a la obra, vamos a aterrizar, llevamos los 5 tipos de Pikmin, usaremos 20 de cada, como siempre, tenemos 38 raciones, wow, un nido eso. No sé si será una misión de un día o misiones de varios, esta señal será del capitán Olimar, yo creo que nos van a intentar que utilicemos los 5 tipos de Pikmin, si no nos ha dicho la verdad, tiene que serlo, a mí no me cabe la menor duda, creo que ha sido sincero, bien, vamos a ver el mapa que tenemos aquí, vale, esto no va a ser de un día, ya podemos ver que esto es para bastantes días, por lo menos, no va a ser cosa de media hora, bueno, tenemos un caminito muy recto hasta esa señal, así que vamos a coger los 20 de cada, y a ver si nos da el día para más, pues la música pinta, ya el último enemigo para recuperar a Luis nos ha costado bastante, vamos a ver, ah, el giro de cámara, intentar que todos los Pikmin, por aquí verdad, bueno, tenemos que subir a ese nido, ese tronco nido, he descubierto algo dorado y brillante en lo alto de la torre, seguro que puedo sacar un montón de dinero por ese tesoro, he decidido que mañana voy a ir a investigar, aunque estoy preocupado por Luis, que nunca habla, y ahora no para de decir que no quieren ir conmigo, Capitán Olimar, ojo, eh, suena algo ahí, ahí está Olimar, y eso que es, es ese, el Capitán Olimar, ¡Qué horror! ¿Qué le está haciendo ese ser dorado? ¡Qué mal! Hay que salvarlo cuanto antes, pues si quisiera hacer algo malo ya lo habría hecho, ¿no? Vamos allá ¡Ostras! ¡Olimar! ¡Se lo ha comido! ¡Venga, chicos! No vamos a poder llevarlo, los Pikmin sin mortal, es como si no supieran a dónde ir, creo que necesitan que alguien los guíe, ya me encargo yo de llevar a los Pikmin hasta la Drake, por pasarle algo a Brittany, ¡Excelente! Pues yo iré contigo, bien, pues el Capitán y yo nos encarregamos de buscar la llave de tu volumina, vamos al 3 de ti, entendido, bien, pues allá voy, guía a los Pikmin que cargan por Olimar, los responsables de guía a los Pikmin son por orden, Vitenik, Charlie y Alf, tenemos que ir con ellos, ¡Ay, ay, 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 ¡Uf! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Sería un amigo de los antes? Sí, era un amigo, su amigo, ya él cree que es el mismo, ¿Cómo? ¿Acaso es inmortal? Salgamos de aquí, Capitán, de acuerdo, ha retirado de emergencia, céntrenos en proteger a Brittany, cuando es transparente se vuelve invencible, hay que salvar con el silbato a los Pikmin que se trae, ¿Y Brittany? Vale, Brittany va directa, y nosotros estamos aquí, y aquí hemos recuperado a Olimar, ¿Y esto qué es? Esto es un chorro para ir para arriba, no me digas que podríamos haber hecho el chorro, y a vernos si lo ponen otro lado, ¡Corre, corre! Ojo, había otro camino ahí, ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos, no! Venga, 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 venga Ya no puedo ir Porque Ya lo he descubierto Vamos a intentar llegar Lo que os he dicho Yo creo que es Que tengo que hacer el chorro Y volver otra vez Entonces voy a intentar rodearlo Y con Alf Que venga por aquí Y rompan esto Bueno Claro Eso no va a ser tan fácil No puedo Ojo Oh ¿Qué viene? ¿Qué viene? Se ha comido los 5 que llevaba Se la voló a comer 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 Voy a hacer un grupo Especial que se va a quedar En la puerta Antes de saltar a donde está el enemigo Ese grupo se la voló a comer Se la voló a comer Bien, bien No pasa nada, no pasa si no lo hacemos No pasa nada si no lo hacemos hoy vale pues aquí no hay nada ya nos queda claro es por aquí por donde tenemos que escapar bien así que ahora vamos a ejecutar esa esa misión me voy a dejar los pigment petreos rojos y creo que amarillos o azules pero aquí llora de piedra vale 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 esta es de piedra aquí hay una bolsa que tenemos que llegar hasta aquí y romper esto también hay que llegar a romper esto ahí podría mandar un escuadrón Brittany se encarga de llevarlo y aquí lleva otro escuadrón y rompo esta pared tres escuadrones Brittany lleva a Olimar uno se encarga de esta pared y otro se encarga de esta otra pared vale este tiene que ir con Brittany este escuadrón mientras la bolsa el enemigo dorado este va por ellos y aquí vamos a romper esta pared y libramos este camino si podemos puede ser puede ser creo que me equivoco que no me equivoco que este hay que romperlo con piedra con explosivo entonces claro ahí está es verdad hay que romperlo con explosivo tienen que pasar los tres tengo que romper primero esta puerta llegar abrir la bolsa hay camino hay trozo vale nada tengo que hacerlo me equivocaba el enemigo ¿dónde está? vale si el enemigo lo ponen delante poca cosa voy a hacer perdón ¡ah, hay que hacerlo! ¡ah, hay que hacerlo! ¡ah, hay que hacerlo! La cámara me ayuda mucho Vale, Britannic Ya sabemos dónde tenemos que ir Voy hasta aquí Y ahora veo La intención de Aquí están los enemigos Vale Como la magosa está venga por aquí No, 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 no No, tío No, no, no Deja que lo coja Deja que lo coja He tenido una pesadilla horrible He soñado que me vencía uno de esos enormes seres Y que los pymes se llevaban hasta su cebolla Pensaba que había entalado con ellos Una relación muy especial Pero a lo mejor este vínculo es solo fruto de mi imaginación Deja que lo coja y la atacamos ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Vamos! Es complicado esto, ¿eh? Y eso de 20, ¿para qué quiero yo eso de 20? ¡Suscríbete al canal! ¡Hay un puente que construir! ¡Hay un puente que construir! ¡Hay un puente que construir! ¡No! 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 ¡Necesito! ¡No! ¡No! se queda con ellos no, no vale vale, 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 ¿dónde? ¡tago con ellos! ¿Por qué has soltado al Olimar? 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 No, no, no. No, no, no. Vale, el bicho cambia de forma. Justo acá y donde están las larvas estas. No, no, no. 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 La pared explosiva y me queda el resto del puente. Madre mía, tiene tensión un poco. Vale, por aquí no es, chicos. Aquí hay una pizca de luz. ¡Vamos, chup, 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 chup. ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡No! ¡Se me ha acabado el día! Son misiones suicidas esta se va con la derecha no venga va se puede yo pensé que fuera tan complicado el final así que prefería un bicho se le puede atacar ahora no no y se come todos y se come todos y se come todos y se come todos Oh, 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 oh. En el sitio en el que no alcanza a ver donde ponía los pies, se encontró una planta que me sonaba muchísimo y si no recuerdo más se trata de la flor de la luz que se abre cuando recibe una luz intensa y yo juraré que por aquí cerca habría algo que emite una luz muy brillante, ¿verdad? Vale, estamos en Apurísimos, ¿puedes volver a la Drake? Tengo 15 Pikmin perdidos por todos los lados, aquí hay uno, ahí me estoy dejando un montón, Prefiero una retirada... Me quedan dos ansiosos... Pasito chicos, vamos a terminar el día... ¡Pero no! No, 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 no... ¡No! Vale, vamos a dar la opción a... ¿La has subido? ¡Grande Alf! Bueno, estos antes han salgado... Me da miedo que estos 49 no lo van a lograr... Incluso el enemigo lo está haciendo... Vale, 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 vale... Oh, mira, esto no lo sabía... Que si los tengo seleccionados sí que llegan... Bueno, pues este vídeo va a ser diferente... Porque vamos a tener más días que dos... Nos subimos otro... Han muerto 40... En lo caso dos... Se han quedado los pobres esos... Los pigmines azules pueden sobrevivir en el agua y luchar dentro de ella... No sería imposible para otros seres vivos que no tengan la capacidad de respirar bajo el agua... Al abrir la boca parece que se están riendo... Por eso el gesto de ese bruto arrepiado bajo el agua... La vida de una especie de branquias que tienen las mejillas... Y 19... Torre de la soledad... Volvamos ahí... Yo creo que tienen a Olimar ahí... Yo creo que se... De alguna manera... Se ha retorado... No es un enemigo... Vale... Vamos a necesitar azules... Los rosas... Hasta ahora no los hemos tenido que utilizar... Aquí hemos tenido que utilizar los rojos ya... Los petreos... Los amarillos... Los tenemos que utilizar ahora... Y los azules también... Vale... Entonces los rosas todavía nos queda pendiente... Voy a intentar hacer lo que dije antes... Intentar hacer un escuadrón... Pues de... De 20 Pikmin por lo menos... Entre azules y rojos... Que se van a romper... Que se van a romper... Que se van a romper... Lo hemos movido antes... Vale... Hubiera roto esta pared... Bueno... Con los azules... Con los azules... Tenemos el puente aquí... Vamos a acabar de construir este puente... Y aquí tenemos que ir pam pam pam... Y llegar hasta aquí... O hasta aquí... Tenemos dos caminos... Aquí... También el puente... Y aquí necesitaremos los rosas... Que levantarán... Les llevarán... A otro nuevo sitio... Mmm... Ahí no lo tenemos claro... Donde nos lleva... La intención es que desaparezcan... Vayan desapareciendo los enemigos... Que vamos venciendo... Si desaparecen los enemigos... Que vamos venciendo... Pues no hay problema... El problema es que vuelvan a aparecer... Vale... Vale... Voy a hacer... El escuadrón... Incluso... Parece que esta paradita... Está aquí... Echaba eso... Vale... 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 Ah, me bajan a Britten y a la fuerza, vale Nada, ¿no? Vale A la fuerza me hacen ese, el lío Vale, 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 vale Entonces Lo voy a hacer aquí Me hacen a la fuerza o se me han quedado pigments ahí He vuelto a alcanzar los problemas que intento Y siempre acabo con el alto en el este árbol Y cuando quiero darme cuenta ya está al 800 ¿Cuándo me librará esta bestia? A veces me siento como si estuviera viviendo en el mismo día una y otra vez Pues cierto es Lo que cambia es que perdemos pigments Vale Vale, ahora sí que está el chorro Porque tengo ¿Dónde se me han quedado los otros pigments azules? Ah, vale, vale, vale Que nos lleva a Britten Vale, vale Vale, pues entonces el escuadrón Lo hago delante del escuadrón Espérate, si lo puedo hacer ya Y lo mando ya Es decir, hasta que avance Vale, una vez yo creo que pase el mapa el trozo ese Ya me saldrá El juego no es tonto, eh El juego no es tonto, eh El juego no es tonto, eh Lo hace igual Lo hace igual y lo he liado Estaba pensando en todos juntos No Venga, ponemos filas No ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ah! Ya van por la bolsa y nosotros vamos aquí. Ya tenemos que esperar a que pase el bicho. Aquí el puente porque no lo hemos terminado de construir. Vale, 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 Brittany. Hay que pensar aquí qué hacer. ¡Gracias! 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 en solos azules puedo pasar y adiós voy a destruir este muro no tendría que dar tantos rodeos y podría aprovechar el máximo de mi tiempo de exploración por desgracia no lleva rocas bomba encima ojalá hubiera alguna por aquí cerca vale, esto lo hemos hecho creo que estoy desatendiendo es un momento quiero ver aquí vale, podemos volver atrás con ellos con los compañeros lo que pasa es que el enemigo puede también utilizarlo ¿verdad? ¡Ah! ¡Wai, 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 ¡Wai! ¡Wai, ¡Wai, ¡Wai! ¿Vamos, vamos, vamos? ¡Wai, ¡Wai, ¡Wai! ¡Wai, ¡Wai, Wai! ¡Wai, Wai, Wai! nosotros tenemos que ir hasta aquí ¡Wai, Wai, Wai! ¡Wai, Wai! no sé por qué te traigo esta anigmática iba a ser de brillo dorado no muestra indicios de hostilidad, pero no me deja ni sol ni a sombra, la verdad es que siempre le ha gustado a los perros pero no se esperaba aún ser así ¿qué sueños? ¿se habrá vuelto a iniciar el estado de hibernación? no sé dónde está el resto del puente rojo vale el bicho está lejos claro, nosotros tenemos que para que pase el bicho me voy a cerrar a ver dónde me quedo voy a quedar aquí, esquina por aquí vienen estos que escondido y un poquito pasa el bicho me voy hacia la trampa esa chau 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 ¡Gracias! ¡Ven a los pymes amarillos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven a la cagada! ¡Ah! ¡Noooo! ¡Dale,ale,ale! 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 ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Rosas! ¡No,tío! ¡Me he equivocado! ¡Buah! Voy a escándalo ¡Uf! Me lo paso, me lo paso de sobras otro día, si no, pero... Ponte rojos que yo no sé por qué nos ha construido Yo creo que está en el... ¡Vale,vale,vale! Está en el pozo ese ¿Y dos caminos? Sí, podía darle vuelta por ahí, la verdad ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Bien! 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 brittany venga aquí también una ayudita ya tenemos a limar, vale brittany tu yo meto hasta aquí y ei ei, ei ei ei, como 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 las migas que hemos dejado a vale 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 vale, no 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 viene no viene no viene ¡Ahhh! ¡Cabada! El niño también lo salpó ¡Cabada! ¡Vamos a ir a Kenia! joder está de larguillo está de larguillo está de larguillo necesita amarillas tengo siete vaya tela me falta el tres va, ahorita ya tiene ventaja ahhh chico 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.